Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección del logro express y en esta ocasión vamos por el logro número 2 del juego de Tourney Boy, un logro fácil, rápido y sencillo que vamos a sacar el día de hoy. Y recuerden que este juego va a salir del catálogo de Game Pass, por eso estamos aprovechándolo, le vamos a sacar un logro diario de aquí hasta que se vaya, por eso vamos a continuar como nos quedamos en el logro del día de ayer. Bueno, mientras ustedes ven lo que hago de recoger la regadera y eso, recuerden que aquí abajo en la descripción de este video hay una lista de reproducción con varios juegos, con logros fáciles, rápidos y sencillos y una lista de reproducción de este juego también para que vayan siguiendo el orden. Y antes de continuar quiero invitarlos a que apoyen el canal suscribiéndose, activando la campanita, para ustedes es gratis, también es gratis dejar un like en este video, a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Bueno, dicho esto, vamos a entrar por esta zona, después vamos a hacer este recorrido, vamos a cuidar que los enemigos aquí no nos vayan a hacer daño, vamos a entrar por esta zona y aquí vamos a seguir por ese camino. Yo me equivoqué, iba a agarrar por acá pero no recordaba que no tengo nada para cortar las ramas, entonces esas ramas me prohíben el paso, no puedo avanzar y entonces tengo que hacerlo por este lado para recoger precisamente una herramienta que me permita ya cortar este tipo de objetos, de ramas. Aquí en esta parte nosotros vamos a usar la regadera y con ello nos va a dar pues esto que están ustedes, la espada de tierra, con eso tenemos el logro ya, el logro número 2 de este juego. Después de eso vamos a hacer lo que hicimos al final del video del día de ayer del primer logro, vamos a pausar y vamos a irnos a lo que es juego, vamos a guardar y vamos a salir. Y bueno, antes de irnos recordarles que es importante que estén suscritos al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido y si nos quieren apoyar de diferentes formas, bueno también lo pueden hacer dejando un like en este video. Sobre todo si el video les gusta, les sirve y les ayuda para ganar más puntos de Microsoft Reward o seguir incrementando sus puntos de Gamble Core. Por lo pronto es todo, nos vemos, gracias y hasta luego. Gracias.